Primor explota la trabajadora, Primor echa mucha peste, Primor echa mucha peste, Primor arrabusta la trabajadora, Primor pretende un derecho, Primor muera al pandido, Primor explota la trabajadora, Primor explota la trabajadora, Primor explota la trabajadora, Primor despisa a las compañeras por defender sus derechos Primor explota la trabajadora Primor explota la trabajadora Primor explota la trabajadora